Mami a mi tu no me engañas, conozco tus mañas Odias estar sola por la madrugada Yo vivo durmiendo y si me despierto solo quiero verte Y cuando te sientas mal me llamas Con solo un beso encendes la llama Me mata la curiosidad de como quedarías en mi cama Princesa, por las noches sueño que me besas Y ahora no sales de mi cabeza Y yo quisiera que tomemos un poco mas de lo normal Princesa, por las noches sueño que me besas Y ahora no sales de mi cabeza Y yo quisiera que tomemos un poco mas Que no se te caiga la corona Mejor que la destapes Y no bajamos juntos que tu amiga no tape Sosa plan y el escape Para que te arrebates Que por dentro sabes que tu corazón late Y es obvio que es por mi Sueño contigo si voy a dormir Nunca sentí algo así Nunca sentí algo así Dime si también te pasa así Princesa, por las noches sueño que me besas Princesa, por las noches sueño que me besas Y ahora no sales de mi cabeza Y yo quisiera que tomemos un poco mas de lo normal Si te tuviera un rato a solas Si me a la hora con una copa Me acercaría muy lento Rosaría tu cuerpo Pa' robarte ese beso Cumpliría mi sueño A veces le pregunto al tiempo Cuando se me dará el momento No te piensan como te pienso Princesa, por las noches sueño que me besas Y ahora no sales de mi cabeza Y yo quisiera que tomemos un poco mas de lo normal Princesa, por las noches sueño que me besas Y ahora no sales de mi cabeza Y yo quisiera que tomemos un poco mas de lo normal Donnie DJ Y yo quisiera que tomemos un poco mas de lo normal Y yo quisiera que tomemos un poco mas de lo normal